Imágenes contra la violencia doméstica. Con 50 carteles, la comunidad mexicana en Chicago quiere concienciar a los latinos sobre el maltrato en las familias. Omar Magaña, director del centro, lo explica. Se llama domestic balance y es el balance de lo que es el hogar, ¿verdad? Tener un balance en el hogar. Carteles de todo el mundo se exponen en el barrio La Villita hasta finales de octubre. Habla Roy Villalobos, curador de la exposición. El mensaje creo era dirigido también para los niños, de que esas imágenes ellos mismos los puedan captar y no continúa con este ciclo. Además de la exposición, el Open Center for the Arts tiene planeado una exhibición de cortometrajes sobre la violencia doméstica y un taller de creación de carteles para niños que hayan pasado por alguna situación violenta en casa.